La mejor aplicación de edición de vídeo Android es al mismo tiempo una de las más veteranas. Se trata de la coreana KineMaster. Ya te he hablado de ella en otras ocasiones, pero hoy toca hacerlo dentro de esta serie dedicada a las mejores aplicaciones de grabación y edición de vídeo móvil. KineMaster causa furor especialmente en Asia. Son decenas de miles los usuarios de la que posiblemente sea la mejor aplicación de edición de vídeo Android, la más completa y sobre todo la más compatible con la gran diversidad de dispositivos Android. Adobe es cierto que ha hecho un gran esfuerzo con Adobe RAS, pero hasta el momento es reducido el número de smartphones y tablets Android en las que puede funcionar. KineMaster también tiene una versión para iOS, por lo que si estás familiarizado con ella puedes utilizarla en ambos sistemas operativos. En mi experiencia en talleres presenciales en los que trabajo con KineMaster me encuentro con que los más novatos sienten que KineMaster es muy intuitiva, sin embargo quienes ya tienen experiencia en edición con el ordenador tienen que desaprender ciertas cosas para hacerse con ella, hacerlas de otra manera. Aún así casi todos los periodistas móviles que conozco que trabajan con Android utilizan KineMaster para hacer sus piezas mollo, sus piezas de mobile journalism. Por lo tanto, en esta ocasión, recomiendo KineMaster a todo aquel que quiera editar piezas no demasiado complejas pero bien acabadas. Sí, ya sé que deja marca de agua, pero ¿qué quieres? Los desarrolladores también comen. Lo bueno de la versión gratuita de KineMaster es que te permite acceder a prácticamente el 90% de sus funciones. Por lo tanto, mi recomendación es que te la bajes, la trastees todo lo que puedas, incluso que publiques vídeos con la marca de agua y cuando estés convencido de que es la aplicación de edición que necesitas, te suscribas por un mes o por todo el año. Es la mejor aplicación de edición de vídeo Android y volviendo a compararla con Adobe Rush, aunque aquella ciertamente sea más profesional, esta es mucho más económica. En definitiva, tu elección depende del tipo de vídeo que vayas a hacer. KineMaster tiene una herramienta de recorte de clips en la línea de tiempo súper eficaz que te permite ir muy rápido. Te explico. Imagina que tienes un plano de 3 segundos y el cursor está situado en el segundo 1 de ese plano. Cuando tocas en la opción recortar-dividir, después de seleccionar el plano, tienes tres opciones principales. Recortar a la izquierda del cursor, recortar a la derecha del cursor, dividir justo donde está el cursor. A lo mejor ahora me estás oyendo y te parece una chorrada, pero te aseguro que es una herramienta súper eficaz. Por cierto, si quieres aprender a crear vídeos con tu móvil por ti mismo o por ti misma y de una forma entretenida y estructurada, recuerda que el primer paso que puedes dar es apuntarte a mi training online gratuito Cómo crear vídeos con tu móvil. Te pongo un enlace en la descripción. Los desarrolladores de KineMaster aseguran que puedes crear un número ilimitado de capas, dependiendo del dispositivo que tengas, eso sí. No hace falta volverse muy loco, pero es cierto que una aplicación de edición de vídeo debe permitir incluir, además de la pista principal, recursos de vídeo, títulos, fotos, audios, para enriquecer el conjunto. Lo curioso es que en KineMaster las capas se van sumando hacia abajo. Si estás acostumbrado a un editor profesional, sabrás que, a un editor de ordenador, sabrás que las pistas de vídeo se van construyendo hacia arriba y las de audio hacia abajo. Si te decides a editar con KineMaster, te recomiendo que trabajes muy bien la pista maestra, la principal, antes de pasar a insertar títulos u otros elementos en las capas. ¿Por qué? Porque los elementos que pones en las capas no los puedes vincular a los clips de la pista principal. De esta forma, si haces una corrección en esa pista maestra al principio del vídeo, te tocará resituar después todos los elementos situados posteriormente en la línea de tiempos que tengas puestos en las capas. Ya conoces KineMaster, ahora te toca probarla si aún no lo has hecho. Si por el contrario es tu aplicación de edición de cabecera, ¿por qué no me cuentas qué tipos de vídeos haces con ella? Te espero en los comentarios, aprendiz de Spielberg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!